Bienvenidos de vuelta a Gentleman's Gazette. Hoy le echaremos un vistazo a algunos de nuestros atuendos favoritos que usó James Bond. Desde 1962, con el debut de Dr. Now en los cines, James Bond ha ganado la reputación de ser uno de los espías con más estilo que ha aparecido en la gran pantalla. Simplemente diga su nombre y estoy seguro que evocará la imagen de un suave smoking y una pistola humeante. De hecho, ponerse este atuendo característico es un rito de paso para cualquier actor que represente al agente secreto británico. Y al igual que nosotros, Bond disfruta su porción justa de atuendos de smoking. Por supuesto que a lo largo de las varias décadas de la franquicia de James Bond, el personaje y los actores que lo representaron fueron sometidos a los cambios de la moda, lo que significa que algunos de esos looks realmente tendrían que haber sido vistos solo por sus ojos. Ya evaluamos las reglas de estilo de James Bond, las cuales puede incorporar a su guardarropa aquí. Y si quiere elevar sus smokinges a los niveles de genialidad de James Bond, nosotros lo ayudamos. Para el video de hoy seleccionamos nuestros looks favoritos de toda la serie de películas de Bond. Y antes de que comencemos, por favor note, no vamos a clasificar estos looks, así que esta lista no tiene ningún orden en particular. Y si tiene un actor de Bond favorito, todos lo tenemos. Vale la pena quedarse para ver la lista completa para ver qué consejos de estilo usted puede tomar de toda la serie de películas. Como Bond es un hombre muy viajado, seleccionamos un número de atuendos que van de lo informal a lo formal, porque creemos que cada look tiene su propio mérito de estilo clásico, el cual puede incorporar a su propio guardarropa. Así que toma un martini y adentrémonos en el primero. Empezamos con Sin Tiempo para Morir, la vigésimo quinta película de la franquicia, y para Daniel Craig, la última película de Bond. O eso pensamos. Muchos de los trajes de Daniel Craig a lo largo de sus cinco películas de Bond fueron provistos por Tom Ford. Desafortunadamente, la mayoría de estos sufren ese look demasiado ajustado que quizá haya sido hecho popular por el mismo señor Bond a principios de la década de 2010, y estoy seguro de que estará de acuerdo en que este no es un look muy elegante. Afortunadamente, en Sin Tiempo para Morir, vemos a Bond en Italia con un traje de color arena. Y creemos que este le queda mucho mejor. El traje en sí es uno desestructurado de dos piezas y pana con rayas finas de Massimo Alba, un diseñador italiano, lo cual tiene sentido en este entorno. La camisa es azul a ciano y de un estilo con cuello con botones y puños sencillos. Y como accesorios en este atuendo, Bond tiene un par de tiradores de tela tipo boxcloth gris pálida de Albert Thurston, una corbata de seda granate con un patrón repetitivo de cuadros azules de Alexander Oak, y un par de botas chuca de antemarrones con punta de moccasín de Drakes de Londres. En general, este atuendo es una versión moderna de cómo uno puede usar un traje y que no se vea rígido y demasiado formal, sino que un poco más relajado. Al dejar el traje sin estructura, este tendrá naturalmente una caída más informal. Y la elección de la tela de pana con rayas finas, que es mucho más fina que la pana tradicional, otorga una mejor versatilidad al traje. La adición de una camisa y calzado similarmente informales mantiene todo en la misma escala de formalidad, mientras que agregar una corbata contrastante ayuda a elevar el atuendo de forma bonita, ya que la misma tiene un tejido de seda texturado, a diferencia de una corbata de tejido liso tradicional. Y además, el patrón repetitivo de cuadros azules en la corbata ayuda a complementar los azules que se encuentran tanto en la camisa como en los tiradores. Todos estos elementos funcionan juntos para crear un atuendo muy coherente. Puede robarse este consejo de estilo de Bond al agregar una corbata de aspecto relajado a sus atuendos informales, como por ejemplo, una de seda buret o de seda shantoo. Todas estas están disponibles en Fort Belvedere. A continuación, vamos a Skyfall, donde vemos a Bond en su hogar ancestral en Escocia, Skyfall Lodge. Ahora, Escocia es famoso por ser frío y húmedo. Con eso en mente, Bond se viste de forma apropiada para el clima de los páramos. Quizás su prenda más memorable es su chaqueta Barbour. Y puede ver lo que pensamos sobre la icónica chaqueta encerada en nuestro video de Vale la pena aquí. La chaqueta en cuestión realmente surgió de una colaboración entre Barbour y el diseñador japonés Tokihito Yoshida. Tenía muchas características adicionales, como una capucha desmontable, así como también una tapa detrás de los botones para proteger más de la intemperie. Luego del lanzamiento de Skyfall y la inclusión de la chaqueta en el clímax de la película, cualquier chaqueta que quedaba fue arrebatada por fanáticos tanto de Bond como de la ropa. Barbour respondió rápidamente a la demanda y desde entonces ha lanzado versiones actualizadas de esta chaqueta. Todavía puede agregar una pieza de la ropa de James Bond a su guardarropa. La chaqueta tiene un estilo similar al de una chaqueta desparejada o de casa. Probablemente más como una chaqueta de casa entonces. Es simple y con cierre de botones. También presenta cuello y solapas que se pueden usar hacia abajo para emular un saco desparejado o hacia arriba como hace Bond para revelar otra tapa que cubre el cuello. También tiene dos bolsillos de fuelle con solapas a la altura de las caderas. Está hecha del tradicional algodón encerado verde oliva de Barbour y tiene decoraciones de cuero y revestimiento con patrón tartán de Barbour. Debajo, Bond usa un llamativo suéter azul de cachemira de la marca inglesa Anne Peel. Y parecido con la chaqueta, la popularidad de este atuendo significa que el suéter también sigue produciéndose hoy y vendiéndose por Anne Peel con el nombre de su color Blue Wave. Debajo del suéter se puede ver el cuello de una camisa Henley blanquecina y en el cuello hay una bufanda de Tom Ford marrón oscuro y con patrón para mantener todo en su lugar. Continuando con la ropa campestre, Bond lleva puesto un pantalón de pana de un marrón muy oscuro. Este tiene un estilo de cinco botones al igual que los jeans. También lleva un par de botas de cuero de grano de guijarros de Crockett & Jones. Estas botas presentan suelas de goma de Day Knight así como también construcción Stormwell y detalles de perforaciones. Este atuendo funciona muy bien en el entorno rural y húmedo. Todo fue elegido en aras de la practicidad y sin comprometer el estilo al seleccionar colores inspirados en el paisaje como los marrones, verdes oliva y azules. Bond pudo lograr camuflaje natural. Al igual que dicen los principios de la vestimenta rural histórica. Aunque este atuendo se adecua muy bien a este entorno rural, no se puede negar que ciertos elementos de este atuendo se pueden usar en un atuendo durante un día informal en la ciudad. Después de todo, este look es mucho más elegante que la ropa táctica. Para volver a un look más formal de Daniel Craig, vamos ahora a Quantum of Solace. Quizá no la película más querida de Bond, pero pienso que todos podemos estar de acuerdo en que la escena inicial de la persecución con autos es bastante épica. Aquí en Bolivia vemos a Bond usando un traje de dos piezas marrón oscuro de una mezcla de mohair con un tejido hopsack. El pantalón tiene dobladillo, ajustadores laterales y un corte delgado, pero no tan delgado como los trajes que usaría después en Skyfall y Spectre. El saco tiene unos pocos detalles que provocarán un poco de interés en el entusiasta de la ropa masculina, como el bolsillo para boletos, puños de cinco botones funcionales con el botón más cercano a la muñeca sin abotonar, el estilo característico de Tom Ford, un bolsillo de pecho curvo y un cierre 3-roll too. Esto significa que el traje tiene un corte que consta de tres botones, pero las solapas están enrolladas de una manera particular que hace que solo haya que cerrar el botón del medio. Aunque todos estos detalles hacen que la prenda sea interesante, vale la pena notar que es muy fácil perderse en todas las cosas extra que conlleva hacer un traje, como puede averiguar en este video. Para acompañar el traje, Bond elige una camisa blanca y lisa de popelina de algodón. Esta presenta un clásico cuello italiano, puños dobles, una corbata de seda y un micropatrón de cuadrados marrón oscuro y bronceado. Esto crea la ilusión de profundidad y tonos cambiantes. Para completar el look, tiene un par de zapatos Oxford con picado en un cuarto, el actualmente discontinuado modelo Philip de Churches y un clásico pañuelo de bolsillo blanco. Lo que disfrutamos más sobre este atuendo es la simplicidad discreta. Ayuda a mostrar cómo una camisa y pañuelo de bolsillo blancos y clásicos pueden servir de base para dejar que los otros elementos de su atuendo se destaquen y los elementos tono sobre tono de un traje marrón más oscuro y una corbata marrón más claro redondean este atuendo maravillosamente. Normalmente usar zapatos negros con un traje marrón es algo que no hay que hacer, pero en este caso la formalidad de la tela del traje, el ajuste y el color funcionan juntos para hacer de los zapatos negros una elección perfecta. Mientras que la inclusión de las perforaciones reduce la formalidad de los zapatos solo un poco para encajar con el resto del traje. Ahora viajamos a Cuba, donde encontramos al James Bond de Pierce Brosnan con un atuendo informal en otro día para morir. Bastante como Quantum of Solace, esta película fue una de las más divisivas de la franquicia. Algunos la disfrutaron y otros no tanto. Independientemente de si usted es fanático de la película o no, Bond usa un número de grandes atuendos a lo largo de ella. ¡Wow! Quizá ese no. Nosotros elegimos la ropa de playa que usa Bond cuando visita un bar en La Habana. La pieza principal aquí es la camisa de lino azul profundo con un diseño floral celeste. Aunque Bond no es visto típicamente con diseños florales, el atuendo es bastante apropiado dada su ubicación costera. Después de todo, todo buen espía y caballero sabrá cómo vestirse de manera apropiada según sus alrededores. Esta camisa fue elaborada específicamente para la película por la casa italiana de sastrería Brioni, que fue la principal proveedora de ropa de muchas de las películas de Bond de Brosnan. Con esto en mente, la camisa presenta algunos detalles intrigantes, como un cuello de una pieza de estilo cubano, mangas de longitud media que llegan hasta los codos, un bolsillo de pecho redondeado y aberturas laterales. También un dobladillo recto en la parte de abajo, lo que significa que esta camisa fue diseñada para usarse afuera del pantalón como lo hace Bond. El diseño floral está bordado en lugar de impreso, lo cual provee un patrón bien definido y con viveza. Así que aunque a primera vista parece una camisa hawaiana con estilo, los detalles la separan como una pieza única de ropa Bond. Debajo de la camisa hay una playera interior de algodón blanca y lisa, que permite que la camisa se pueda usar con solo uno o dos botones abrochados, conservando algo de modestia. Permaneciendo en la familia clásica de azules, Bond agrega un pantalón de lino azul marino al atuendo. De nuevo, probablemente de Brioni. Redondea el look con un par de botas chuca de antemarrón y un par de gafas de sol Persol elaboradas especialmente para la película, el modelo BE2672-S. Las gafas de sol Persol son una elección clásica y apropiada para Bond. Echa un vistazo a nuestra exploración de la marca aquí. En conjunto, este atuendo tiene muchos puntos geniales de estilo, por lo cual lo pusimos en nuestra lista. Los distintos tonos de azul mantienen el interés sin generar demasiada distracción. Crean una estética refinada que funciona bien para el guardarropa de clima cálido de Bond, como lo hará con el suyo. Volviendo a los negocios, nuestro siguiente look también es de Pierce Brosnan, en la película El mañana nunca muere. Bond lleva este look cuando realiza espionaje dentro de una prensa en Hamburgo, Alemania. Bajo el uso al personaje de un hombre de negocios viajero, vemos que lleva un traje de franela de grosor medio color carbón como pieza central. Al igual que la camisa floral azul de antes, vemos que este traje fue provisto por Brioni. El traje es recto y tiene un proporcionado cierre de tres botones, aunque generalmente vemos el traje abierto para permitirle más movimiento a Bond. Tiene hombros bien rellenos y un corte más entero de lo que podríamos ver normalmente hoy. Sin embargo, el traje le queda muy bien a Brosnan. No se ve ni muy grande, ni muy delgado. Y hey, demuestra que un traje con buen ajuste puede ser lo suficientemente cómodo para conducir su auto de forma remota en el asiento trasero. El pantalón del traje es de tiro medio, tiene pinzas dobles, piernas entalladas y dobladillo, lo que ayuda a que tenga una caída maravillosa. En su cintura podemos ver un cinturón de cuero negro con una hebilla redondeada de tono dorado, la cual parece ser la viva imagen de nuestro sistema de cinturones Ford Belvedere. Probando que es igual de habilidoso el osartorial que como superespía, Bond combina su cinturón de cuero negro con zapatos Oxford negros. Una camisa y una corbata redondean el atuendo maravillosamente. Ambas prendas fueron hechas por los camiseros bespoke ingleses Turnbull & Asser, que tienen una larga historia con James Bond, al proveer camisas para el Bond de Sean Connery en 1962. La camisa de Brosnan tiene un cuello italiano, puños dobles y está elaborada con un algodón Oxford azul real. Elegir este tono de azul le da calidez al atuendo y complementa el tono de piel de Brosnan mejor de lo que lo haría una camisa blanca. La corbata geométrica tiene tonos azul marino y cobre, alrededor de cuadrados celestes. Desde lejos, la corbata parece ser un poco de color óxido profundo, lo cual combina de forma bonita con la camisa celeste, y los cuadrados celestes complementan aún más la armonía de colores. Aunque a primera vista este look parece ser solamente simple vestimenta de negocios, puede ver que Bond todavía puede disfrutar detalles de la ropa masculina sin ser llamativo. Si usted es un espectador habitual de este canal, sabe que somos grandes fanáticos de los blazers azul marino, y parece que el señor Bond también. Vemos a Bond con un look inspirado en lo náutico en la bahía de Monte Carlo. El blazer azul marino con sus orígenes militares se adecuó bastante al personaje de James Bond, ya que en la ficción canónica es un comandante naval. Nuestro Q residente, Preston, explica la diferencia entre un blazer azul marino y un saco desparejado en este video. Este blazer en particular es bastante tradicional. Es azul marino real, de lana hopsack, es cruzado, tiene un estilo 6x2 y presenta botones de latón en varias partes. Quizá debido al clima cálido de Mónaco o para ayudarlo a moverse mejor, Bond usa su saco abierto. ¿Quizá un truco que aprendió de Rafael? Con el blazer vemos un pantalón beige de lana fresca de estructura ligera. Bastante como el pantalón del look anterior, tiene pinzas y presenta dobladillo. Y de nuevo vemos un cinturón de cuero con una hebilla redondeada de tono dorado, esta vez con cuero marrón. Este look se unifica con la inclusión de una camisa azul francia. Este tono de azul es más oscuro que el celeste tradicional que vemos en las camisas de vestir, pero tenga en mente que no es tan oscuro como un blazer azul marino y por lo tanto provee un buen nivel de contraste. Mientras que una camisa blanca quizá sería demasiado contrastante. La camisa tiene puños de un solo botón, la mejor elección en cuanto a formalidad al combinarla con este atuendo. Bond termina el look con un par de zapatos Oxford Full Bro color marrón castaño. Es el modelo Chedwin de Churches. Son perfectos para este atuendo ya que la construcción Oxford otorga formalidad, pero esta última se equilibra con el picado y el color más informal. Este atuendo es verdaderamente propio de la ropa clásica masculina. Estoy seguro de que la inspiración para armarlo vino de la década de 1930. Esencialmente este es un atuendo genial que es fácil de usar, especialmente en climas más cálidos y siempre se verá atemporal. Pasemos ahora al James Bond de Roger Moore. Como dijimos previamente, no todo el look de Bond es bueno. Desafortunadamente, aunque Moore fue el que más tiempo tuvo el papel de Bond de forma consecutiva al hacer siete películas desde 1973 hasta 1985, la mayoría de sus atuendos fueron simplemente demasiado de moda vanguardista, aunque hay algunas gemas para encontrar. Así que nuestra siguiente elección es un traje azul marino y un abrigo largo paletó de vivir y dejar morir. El paletó es un abrigo largo clásico y uno que Raphael disfruta mucho, como puede ver en este video de aquí. El abrigo es de lana de cachemira y tiene un cuello de terciopelo que combina. El traje que tiene puesto debajo también es azul marino, tiene una construcción recta y es de franela de grosor medio. En general, la apariencia que presenta es formal, limpia y profesional. Este look obtiene el toque característico de Bond con los detalles de la camisa. Una vez más vemos una celeste de algodón con cuello italiano. Parecen los puños donde las cosas se ponen interesantes. Vemos la inclusión de un elemento de estilo de uso frecuente desde Dr. No, el puño cocktail. Un estilo de puño que cae en algún lugar entre el puño doble y el puño sencillo. Bond es famoso por preferir este tipo de puño en sus camisas. Posiblemente para tener la practicidad de unos puños que se abotonan con la formalidad de unos dobles que se pliegan. Con esta camisa vemos una corbata con rayas regimental o de club de color azul marino, roja y blanca. La corbata fue hecha por la marca de ropa británica Benson & Clegg y de hecho hoy todavía continúa estando a la venta. Pareciera haber sido la inspiración para las corbatas de club que usan los agentes en la franquicia Kingsman. Puede encontrar nuestras críticas sobre la ropa de la franquicia Kingsman aquí. Y redondeando el atuendo de Bond podemos ver un par de mocasines con borlas de cuero negro que son una buena elección considerando que acaba de llegar de un largo vuelo y un parajuego de guantes de cuero. Usted sabe que en Gentleman's Gazette somos fanáticos de los guantes coloridos, pero viendo que Bond tiene que encajar con la gente de negocios, los guantes negros tienen sentido aquí. Nosotros simplemente pensamos que un par de guantes de cuero de napa de cordero gris medio serían una gran elección para este atuendo. Continuemos y veamos a Sean Connery como James Bond en Kentucky en la película Goldfinger de 1964. Aunque en este punto de la película Bond está cautivo por obra de Ulrich Goldfinger, no se puede negar que Bond todavía se ve de la mejor manera. Para muchos este traje es la quinta esencia de los atuendos de James Bond y como estamos aprendiendo hoy, la clave está en los detalles. El traje es uno de tres piezas y lana fresca elaborado por el sastre londinense Anthony Sinclair. Este fue el sastre de Connery durante la mayor parte del tiempo que interpretó a James Bond. Hasta que se lanzaron versiones en alta definición de esta película, muchos creían que el traje era de lana pick and pick o piel de tiburón. En realidad, de hecho tiene un patrón príncipe de Gales muy fino que es lo suficientemente sutil para verse como un color liso desde lejos. El traje presenta pantalones con pinzas y un tiro medio, un chaleco de seis botones, solapas de muesca, un saco recto con un cierre de dos botones, bolsillos con tapa en la cadera y un bolsillo para boletos. En el bolsillo del pecho del traje podemos ver un clásico pañuelo de bolsillo de lino blanco con un pliegue presidencial. El mismo complementa la camisa blanca de puños dobles. Debajo del cuello italiano, Bond usa una corbata de seda de punto azul marino oscuro con un nudo foreign hand. Esta es una manera genial de equilibrar las formalidades si como Bond no sabe cuál será el código de vestimenta, aunque esperamos que no planee ser capturado por un megalómano malvado. Bond redondea el atuendo con un par de zapatos derby de cuero negro y dos hileras de ojales y calcetines gris oscuro. Amamos este atuendo de Bond. Está lleno de pequeños detalles para los entusiastas de la ropa masculina sin ser demasiado decorativo y se encuentra maravillosamente en un punto en el que no es ni demasiado formal ni demasiado informal. Esto también lo vuelve un look de Bond altamente deseado. Ahora sigamos en Goldfinger, pero ahora veamos a Bond en el campo con este atuendo. Lo que al principio podría parecer un traje marrón es realmente una combinación de saco y pantalón desparejados. Aquí vemos a Bond usar un saco de montar de truit de color marrón con efecto barleycorn caracterizado por un cierre de dos botones, una abertura atrás y bolsillos al bies. El saco de montar es un artículo de ropa con firmes raíces rurales, lo que lo vuelve perfecto para un día en el club de campo o para conducir en los Alpes suizos. Con el saco, Bond usa un pantalón de sarga de caballería color cervato. Este tiene bolsillos frontales o frogmouth que potencian aún más los detalles deportivos rurales de este atuendo. La camisa es de color blanquecino con unas muy claras rayas intermitentes grises que son muy difíciles de ver en la película, pero ayuda a reforzar la naturaleza informal de este atuendo. Tiene puños dobles, los cuales Bond utiliza con sus gemelos con cierre de cadena pero revertidos, por alguna razón. Quizá uno ha visto nuestra guía definitiva sobre los gemelos. Te la dejaremos pasar esta vez, 007. Este look está terminado de manera similar al atuendo anterior de Goldfinger. Con una corbata de punto y zapatos Darby con dos hileras de ojales. Aunque esta vez la corbata es marrón y los zapatos son de antemarrón con suelas de goma. Este atuendo es una fantástica muestra de cómo un atuendo tradicional rural puede refinarse para usarse tanto en entornos rurales como urbanos. Y demuestra hermosamente cómo puede usarse una combinación de saco desparejado y pantalón con gracia. Si le gusta este look en particular, puede echarle un vistazo a la marca británica de ropa Mason & Sons, para obtener reproducciones fieles tanto del pantalón como del saco. Y también puede encontrar una gama de corbatas de punto, elemento de uso frecuente en el estilo de Bond, en nuestra tienda. Por último, pero ciertamente no menos importante, vamos a un momento en el que un atuendo de James Bond se revela icónicamente. Creo que todos querríamos vernos así de bien luego de un poco de espionaje nocturno. Nuestra última elección tenía que ser un atuendo de smoking. Y no pudimos pensar en uno mejor que este saco marfil de Goldfinger. Esta escena que vemos transcurre entre los trópicos, y lo marca como una elección icónica de vestimenta nocturna de clima cálido. El saco probablemente haya sido hecho de una lana fresca. Ahora, quizá el saco marfil más famoso que se haya visto en la gran pantalla haya sido el que usó Humphrey Bogart en la película Casa Blanca de 1942. Y aunque Bond no es menos elegante, hay algunos detalles únicos que lo hacen sobresalir. Primero que todo, Bond opta por solapas en pico en su saco de noche. En diferencia de un saco de noche negro o un smoking, estas solapas no tienen terminación de seda o satén. En vez, son de la misma tela que el resto del saco. Las solapas de seda en un saco de noche ayudan a diferenciarlo de un saco de traje normal. Pero un saco de noche color marfil ya es muy diferente de un saco de traje. Así que en este caso en particular, la seda no es necesaria. Las solapas en pico también proveen una proporcionada silueta formal, y la oportunidad perfecta para usar un clavel rojo a través del ojal. En el estilo recto podemos ver un solo botón de madre perla en la cintura, con cuatro botones que combinan en cada puño. Y el saco no tiene aberturas en la espalda para mantener la misma silueta estilizada que un saco de noche tendría que tener. Bond tiene puesto con el saco un pantalón negro liso. De nuevo, probablemente de una lana fresca. Aunque el pantalón no tiene los tradicionales galones de seda a los costados, esto encaja con la estética discreta de Bond bastante bien. La camisa de vestir blanca que usa aquí es muy interesante también. Tiene un rayado satinado muy único que se extiende a lo largo de ella. Este patrón se enfatiza en el frente plisado y agrega un elemento de intriga al atuendo. Para terminar, Bond usa un moño de satén negro con forma batwing. Omitió el fajín y el pañuelo de bolsillo, lo que logra un look limpio y que no está recargado. Este atuendo es verdaderamente un clásico de Bond. Fue usado en el videojuego de 2005 desde Rusia con amor y sirvió de inspiración para la ropa nocturna de la película Spectre de 2015. Aunque en nuestra opinión, Connery lo vistió mejor. Naturalmente, este look es uno que tiene perfecto sentido para James Bond, ya que parece que siempre se encuentra en países cálidos. Y usted también puede llevarse algo de inspiración de esto para algunas de sus ocasiones de clima cálido. Finalmente, hagamos una breve parada en Q Branch, donde Q nos quiera recordar de algo. Un momento, Q. Pensé que teníamos que apretar este botón rojo. Hoy tengo puesta una chaqueta negra de algodón encerado, con un suéter de lana púrpura de cuello B, una camisa de vestir blanca, chinos bronceados, botas chuca marrones y calcetines Ford Palvadeer con rayas marrones y naranjas. Pase por la tienda de Ford Palvadeer aquí para ver calcetines como estos.